hola fantasers ya estamos aquí con otro nuevo vídeo una semana más y como dije la semana pasada esta semana hoy va a subir el vídeo de ahí que no me salga palabra de cómo me organizo yo bueno cómo me voy a organizar este año para la vuelta a la universidad las clases que voy a estar tomando este año del curso y demás yo os digo que es una idea aproximada luego seguramente me acabe cambiando algo durante durante el curso o puede que a mí me funcione bien para vosotros no yo es lo que estoy es un método que he estado tomando más o menos desde siempre pero que no lo he hecho visible hasta ahora entonces yo dejo con el vídeo con un par de ideas sobre cómo organizarse y vosotros me dejáis en los comentarios qué tal os ha parecido vale os dejo con el vídeo bueno pues en esta primera página de mi story journal o como yo lo llamo como podéis ver estoy haciendo un calendario de los seis meses del primer semestre nunca mejor dicho he puesto de título con con lettering semestre 1 bueno con lettering no perdón con un cómo se llama con un fudeno suke de tombow semestre 1 ahora con un perfilador estoy haciendo una una especie de paréntesis a los lados a los que les voy a poner una decoración como si fueran hojitas he puesto también de que me va el semestre que desde septiembre de este 2021 hasta febrero de 2022 en el que voy a voy a hacer como si fuera el inicio de un bullet journal pero voy a marcar solamente tres tres no fechas importantes sino tres como lo llamo como llamarlo tres marcaciones importantes para el calendario que va a ser la entrega de trabajo los exámenes y los días de fiesta que haya en la universidad o en mi ciudad en ese día entonces cada uno lo voy a poner de un color y cuando en el calendario llegue sepa algún examen lo marco con un circulito ese día del color del examen o del trabajo o de los días festivos la hojita de de la decoración la estoy haciendo en verde un verde oliva muy bonito y abajo para con para completar un poco las anotaciones del calendario es un apartado en el que ponga notas para si hace falta a lo mejor entrega el trabajo alguna hora específica o la hora del examen o cualquier cosa así ahora en esta parte bueno en este apartado el apartado de la asignatura que estoy poniendo el título con un con un lettering falso y una decoración de gotita a los lados y le voy a dar una sombra gris que no se aprecia mucho en cámara pero hace que la palabra se vea más bonita y así con un efecto muy guay en este apartado de asignatura lo que voy a poner es con cada color o sea con cada asignatura a ver que me explique piensa y el nombre de cada asignatura asignado a un color con su código no sé si me explico o sea un color asignado a cada asignatura y aparte el código de la asignatura para yo tener en mente si me hace falta para algún papeleo o algo o sea tener en mente no tener apuntado en algún lado los códigos por si me hace falta para algún tipo de papeleo o algo y aparte el nombre pues por saberla ya que son nuevas en un curso que estoy haciendo nuevo y no sé el nombre de la asignatura pero como podéis ver de cómo tenía hecho en el boceto a como lo he hecho final ha habido un cambio porque de hecho tenía en esa página los dos cuatrimestres que los dos semestres que voy a dar pero he decidido dejarlo en uno porque si no él no me va a caber todo a la hora de marcarlo en los calendarios entonces esto es lo del primer semestre simplemente y en la página de al lado aunque no se ve muy bien por el encuadre de la máquina maldita iglesia de la cámara como no se ve bien por el encuadre de la cámara estoy haciendo un horario aunque se incluye el horario que tengo para esas clases y tengo pues si no me cabe el nombre entero cada recuadro según la hora a la que tenga las no a ver explícate a la hora que tengo una asignatura si no me cabe el nombre entero lo voy a poner del color con el que he señalado esa asignatura en la página de al lado entonces si por ejemplo tengo literatura comparada de la época postcolonial como no me va a caber en el recuadro y fuera el color rosa por ejemplo pues yo colorearía ese ese cuadro a la hora que lo tuviera de color rosa y pondría por ejemplo las iniciales o un acrónimo o algo así el título de el título de horario lo he hecho igual que el de las asignaturas pero esta vez sí que he utilizado un lettering real también con el fudeno su que de tombo y con un tombo dual brass hecho la sombra en gris igual que exactamente igual que en el de al lado simplemente que en vez de gotitas le he hecho como rayitas para resaltar el texto i i i i i en esta otra página como podéis ver estoy poniendo los trabajos entonces he puesto el nombre de cada asignatura con su color correspondiente y aparte como no lo sé todavía he vivido cada cada asignatura como en tres secciones por si tuviera que entregar tres trabajos diferentes pues en el número uno he puesto en la número uno de la literatura he puesto uno dos y tres pues en el uno podría por ejemplo trabajo entregar el 8 de octubre por poner un ejemplo el segundo en diciembre y el tercero en enero no sé por obviamente todavía no se fecha ni nada y al final de la página como antes puesto un apartado para notas para cosas adicionales en la página siguiente lo que estoy haciendo en el apartado de las notas en el que voy a apuntar las notas que saque con cada asignatura pues en cada trabajo en los examenes parciales los finales y tal para cuando sea la hora de hacer la evaluación si tengo algo si hay algún problema yo poder reclamarlo y decir pues mira en tal trabajo tenía tal nota con lo cual la media me subiría o no creo que está equivocado y sería menos y poder demostrarlo teniendo lo apuntado yo hice y hacer un seguimiento propio yo misma este apartado es bueno esta página es un estudiante como una especie de tracker en el que he puesto en la columna de la izquierda los días del mes que tiene septiembre que son 30 de forma vertical y de forma horizontal he puesto una hora dos horas tres horas y hasta ocho más o menos que yo creo que es lo que puedo estar estudiando de diario para antes de los exámenes obviamente en época de exámenes le dedico más tiempo al estudio pero eso ya lo haré cuando estén más cerca lo haré también en otro vídeo entonces la idea de este tráquer es ir señalando pues el lunes estudié tres horas dos de literatura y una de equis asignatura el día 18 no estudié nada el día tal estudié tanto y ahí ir señalándolo para yo llevar un control y saber si me hace falta estudiar más o estudiar menos para esta siguiente página sí que es un estudi tracker literal porque voy a marcar lo mismo que en la anterior pero en específico para cada asignatura entonces estoy haciendo mini calendario cada uno con el color correspondiente a una asignatura voy a poner los días de la semana y debajo obviamente pues los días del mes que trae septiembre y ahí en ese estudio que es lo que yo quiero hacer es señalar lo mismo que en el anterior pero en vez de las horas los días como he dicho antes pues el día 8 estuve estudiando pero el día 15 por ejemplo no estudié entonces yo voy marcando el 8 el 9 el 10 y el 15 lo tacho porque no estudié nada o lo dejo en blanco y así llevar yo pues un control más seguro sobre cada asignatura en esta página ya lo que estoy haciendo después del estudi tracker es la división de la semana para qué voy a hacer una división de la semana en un estudio en un estudio journal pues muy fácil para apuntar lo que me manden de cada asignatura en vez de apuntarlo en mi bullet journal normal entonces estoy haciendo la la el spray de la semana que he decidido hacer bueno llenar la página entera de cuadraditos en los cuales al empezar desde el 1 de septiembre que fue mi fallo porque la clase no empieza hasta el día 15 me parece que o el 16 si a mitad de semana que le vamos a hacer mi universidad es así bueno lo que estaba diciendo he decidido llenar la página de cuadritos y he puesto de marcado desde el 1 que me parece que era miércoles si estamos y si el 1 que fue miércoles hasta el domingo día 5 en vez de marcar la semana entera para las demás páginas y quiero dejar la semana entera y dejar menos cuadraditos porque lo que me sobraron de los que no puse día de la semana dejé los dejen con un dibujito hecho o por ejemplo el nombre del mes como en el primero que lo vais a ver ahora y y eso entonces ahí lo que quiero apuntar es lo que me manden de cada asignatura cada día y para la segunda idea de cómo yo me organizo para la vuelta a clase lo que os traigo es un wiki planner pero es un wiki planner que podréis editar a vuestra forma y a vuestra forma vuestra antojo yo con eso quiero decir es que bueno ya lo veréis al final yo lo que hago es coger un folio en blanco lo divido pongo arriba wiki planner pongo mes luego al lado pongo semana y hacia la derecha más hacia la derecha pongo años de ahí os va a resultar extraño pero de ahí viene lo que podréis modificar vuestra manera ya lo iréis viendo después de hacer eso lo meto en un recuadro abajo divido divido el espacio en siete días de lunes a domingo y debajo pongo los dejo un recuadro para para una to do list en la que apunto lo que tenga que hacer el día en la semana que no me quepa en los recuadros de arriba o que sea menos importante como para no señalarlo o sea como para no ponerlo en los recuadros pero sí para tenerlo en cuenta y a la derecha otro recuadro en el que pongo las notas pues unas notas también adicionales a lo que haya de de obligado de obligación esa semana una vez que tengo todos los recuadros ya retintados y todas las todos los recuadros retintados todos los días de la semana rellenados y demás lo que hago es meter este mismo folio dentro de un portafolio transparente o como en este caso estoy haciendo en el vídeo dentro de un una especie de sobrecito transparente que tenía ahí guardado y encima voy escribiendo con un rotulador permanente o con un rotulador de pizarra que se puede borrar y el permanente si es a base de alcohol con un poquito de de quita en malte o acetona o incluso alcohol lo podéis borrar entonces tenéis un wiki planner que podéis escribir todo lo que queráis durante la semana como vais a ver en el vídeo puedes escribir lo que quieras después lo borras con tu algodón citó mojado en alcohol y vuelve a escribir y te sirve para todos los meses todos los años todas las semanas y todo lo que tú quieras como si lo quieres después quemar y hombre eso no porque una vez quemado ya no lo puedes recuperar bueno chicos este ha sido el vídeo por el por hoy espero que os haya gustado que hayáis tenido en cuenta de este par de ideas que yo he subido que me comentéis por redes sociales o aquí mismo en los comentarios si os funciona o sirve si os ha parecido interesante si os va a ayudar para tomar vuestras propias ideas y sobre todo que compartáis el vídeo que lo apoyéis porque eso a mí me ayuda muchísimo no sabéis cuánto dale a like si te ha gustado yo soy judith y te dejo hasta la semana que viene un besazo